bienvenidos al canal de tomás y leo y hoy si veis os dais cuenta estoy con spiderman no sé de dónde ha aparecido spiderman pero me ha dicho que quería abrir una caja y digo bueno pues vamos a hablar abrir una caja especial y es una caja de jersey fusion la verdad que no tenemos ni idea de lo que nos puede tocar aquí tú sabes que nos puede tocar spiderman no no tengo ni frita idea buenos días a la gente no buenos días no buenos días a todos bueno pues bueno vamos a ver qué es lo que nos toca según pone aquí en él en la caja o sea nos puede tocar algo firmado o con un trozo de camiseta y licencia original no pone nada más entonces vamos a proceder a abrir la caja algo para ayudarnos que es que spiderman con estas guantes que me lleva pues no no va a poder abrirla muy bien pero bueno todo eso es no puedes lanzar la telaraña madre mía qué nervios qué nervios que nos tocará leo no tengo ni idea perdón que era spiderman ya de allí ya y ahora ya van a saber quién eres tío se me ha escapado venga spiderman abre la caja que nos tocará uy vas a poder con él no no voy a poner vamos yo creo que se abre así mira así además hoy el señor spiderman quería abrirla encima de un billete de 500 porque dice que nos iba a traer suerte y dice que nos iba a traer mucha suerte entonces por eso quería abrirla aquí así que venga leo ahí la tienes venga spider-man es de fútbol americano es de fútbol americano y creo que tiene un trozo de camiseta es de fútbol americano pero tiene un trozo de... odwell beckham jr. la verdad que no tenemos ni idea de quién es de fútbol americano está chula y mira tiene un trozo de camiseta tiene un trozo de camiseta del partido del 14 de noviembre de 2018 guau está chula eh si odell beckham jr. de los new york giants es numerada es la 2 es la 2 de 13 bueno pues ya sabemos lo que nos sale en esta colección no lo sabíamos es la primera vez que comprábamos una caja ¿no? si y la verdad que está chula yo hubiese preferido de basket porque al final de baloncesto pues yo entiendo un poquito más si pero yo de fútbol americano no tengo ni fruta idea pero a ti te gusta el fútbol americano eh si me gusta pero no tengo ni fruta idea no tienes ni fruta idea no y de melón idea tampoco sandía idea no y berenjena idea tampoco bueno pues nada hoy ha sido cortito el vídeo como veis nos ha tocado una de o del beckham jr. luego nos informaremos de él si es un jugador de los giants pero no sé mucho más a ver que pone vale jersey y fusión incluido el material para jc el 4 el 14 de noviembre 2018 mi inglés es horrible pero lo intentamos bueno aquí hay un código qr que luego miraremos pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo ya sabes suscríbete dale a la campanita y recibirás las notificaciones de cada vídeo que subamos adiós 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 adiós